Hola, mi nombre es Kevin Cortés, soy guitarrista y hago parte de la agrupación musical Cafetos. Cafetos es un grupo musical de acá de la ciudad de Medellín que tocamos cumbia colombiana y la fusionamos con otros ritmos y géneros. Hacemos parte también de Clubes Juveniles y este sábado les tenemos la invitación, para que no se lo pierdan en el Festival de Clubes Juveniles, que será en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo y en la Plaza de Gardel. Estamos todos invitados cordialmente y además podemos estar en estos espacios tan importantes como jóvenes, haciendo una vinculación, mostrando nuestros procesos sociales, mostrando el arte que hacemos en nuestros territorios, para poder articularnos y poder juntarnos con otros clubes. Ya saben, no se lo pueden perder, va desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. Van a haber grandes agrupaciones, grandes entidades y nada, vamos a juntarnos, eso es muy importante como jóvenes de Medellín, involucrarnos en estos espacios y poder generar cambios significativos en nuestros territorios.